me vas a dedicar esto bueno mi gente linda mi gente hermosa estamos aquí en la cancha del polio de santa marta y vengo con un reto súper espectacular que sabe que me gusta hacer los retos súper espectacular es chévere hermoso mira con quién encontramos aquí de croacia y tenemos aquí al hombre el invitado es preciar es preciar como dice el hermano de luis díaz roger 10 vamos a hacer un reto control y pateo y un balón estático o sea que son dos el que meta la mayoría de gol se gana que vamos a apostar que tiene usted uno arturo golf y 2 ay dónde está tu hermano eso es oro golf y eso es un rosario venga y no tiene que tiene y hasta facturando no como el hombre es el visitante va a comenzar roger martín oye roger roger díaz no tengo problemas con empezar la tengo clarita tírasela claro claro pero entonces ah que tapadota que esta buena arquero bueno que tapadota ahora 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 viene usted dale 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 oiga ya saben ya quién va a ganar me toca a mí me toca a mí la lámpara esa que están allá por eso ya la va a meter murillo será que le va a meter el bate linda linda como la lenteja te voy a decir algo esto va a quedar aquí le voy a valer pero esto lo repito y lo repito y lo repito que pasó ahí no pasa nada viste la potencia la potencia de la definición pero está quieta y donde se va el arroz con mango no tengo problema y donde se va el arroz con mango afuera afuera hay hasta la tape y estando cuidado 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 hay que tanto acomodo hay que tanto acomodo hay que tanto acomodo no quiere pelear ni yo golfe que tiene acá dale hay que tanto acomodo vamos se asegura se asegura porque se asegura nos aseguramos como los seguros que aseguran los aviones todo riesgo alto alto comodín todo riesgo alto comodín no estamos comiendo de nada vamos vamos a ver vamos a ver qué es lo que tienes papi el hombre viene de la selección colombia y que tiene que ver tu no me estás viendo a mí por eso y entonces esa barriga está un poquito arriba aquí no se come barriga que se come de talento papi ok vamos tú no estás acostumbrado a salir en cámara entonces las cámaras te dan presión ojo te vas a irtear papi papi y la presión para lo que tú eres una lenteja igual del proceso de los fríjoles me vas a dedicar esto que tienes aquí tranquilo que pasa nada nos perdiste ya tú no pertenece es como quitarle un pelo un gato relajate tiene el gancho abajo tiene el gancho abajo pero el muho es eso hágale el muho para que ese si empatas defines conmigo destídate ya esto es voy a ti voy a ti voy a ti a marquero voy a ti a marquero voy a ti carajo está asustado está volteado está volteado como empatado volteado por fuera como hay ya tengo que desempatar nosotros está volteado está volteado y ahora desempate nosotros te quedo con la cara volteado te quedo con la cara volteado no que el desempate es un alancho a media altura y la marca de goles ok no 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 creo que tú estás eliminado es aquí penalti pero por eso penalti aquí ahí me da control y pateo de allá por eso control y pateo para definirte una vez el centro y control y pateo entra bien porque estás ardido porque perdiste de que te estás nervioso está rabioso perdió y quiere poner los retos de él ay ay dale que tú empataste tú empataste tú empataste en la otra patilla y yo dale está asustado está asustado se juntaron se juntaron se juntaron se juntaron dale yo sé que doble fuerza a él él va primero control y pateo ojo ojo que no puede rodar el balón mucho hacia adentro ay arquero 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 pero yo pensé que ese control era arriba hay un control así cualquiera tíramelo pero ahora no tíramelo a mí allá tíratela arriba a él a mí tíramelo igual muy fácil venga se le hace la respectiva entrega celular cadenas anillos a mí a mí entonces va poniendo una vez tío yo le abro la mano suerte 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 merecido merecido porque este grande no 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 este 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 bote es este puro bote vaya con tu corte para el mundo